1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 23 24 24 25 25 El video se grabó antes de pintarme el pelo. Luego en esa semana no grabé videos, el cual el video que salió hace poquito, que fue el reto de 7 segundos, se grabó horas antes de que mi pelo quedara azul. Así que sin más preámbulos, vamos con los mejores videos cortos de mi Instagram. Como siempre digo, continuamos con más al extremo. Ay, mira esta mujer, sí es bonito. ¿En serio? Sí. ¿Y si hablo con ella? Claro. Ay, qué espectacular, en verdad que emoción. Ay, mira, este hombre también. Ay, mira, ¿cuándo vamos a echar la patija por ahí? No sé, marica, no sé, la verdad. Mira eso, mira eso, veis. Papacito rico, cosita bien hecha. Quien fuera a jaula puede encerrar ese pajarito, mi amor. Así la viste. Vamos. ¿Qué va? Si el real es mejor que el Barcelona, uh, mil veces. No señor, dejen de andar hablando nada. Inveci no se ganó cinco balones de oro. Papacito ya no se ganó la Eurocopa. No señor, pero se fue por el minuto que la dijeron. ¡Más mil! ¡Más mil! ¡Más mil! ¡Cuántas dos, 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 dos te pidieron que ya... Oye, amigo, ¿te viste polvo, carnavalero? Mira, esa no es la más pella y me ahorré la ley del corazón. Oye, ¿a dónde? Si tiene el corazón dividido ese cachacito. Ah, acá se lo pella. Ay, pero aquí tiene la costeña y la cachaca. ¿Qué va? ¿Cuál pella? ¿Cuál pella? Ahora te dejo el siguiente Instagram. Mira, pues que va. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. No, no. No, 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 no. Yo no sé. ¡Mami no me digan más! ¡Mami no me digan más! ¡Ay! ¡Mami no me digan más! Con esto es marica, ¿no? Pon así, marica. ¡Mas mil! ¡Mas mil! ¡Mas mil! ¡Mas mil! ¡Mas mil! ¡Mas mil! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Ay no sé Será que lo hice bien Y ahora No va que le habrá pasado a Rayo McQueen Ay mira es que habían los dos Él podía entrar a la tabla esa Mi amor pero ya cálmate no llores Pareces vos ya Él podía entrar ahí Pero sabes que mi amor Vamos para el cuarto Uy no Tú me dijiste que íbamos a ver la película y estamos viendo la película Ya te vas a poner pesado Mi amor un ratito Amor ya estás listo Espera un segundito Pero no te vayas a demorar Dos mil años más tarde Amor estoy listo Amor 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 Me agarro la mano Para mí que eso es algo Para mí que eso es algo Sí Y es que tengo panas de orinar Ay que quieres que te la saque Es horinada Daz Amigo me estoy orinando Amigo que no vamos 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 No Ay 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 Amigo me estoy orinando delirme Ay 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 El que Ajá papu ¿Tú qué? ¿Vamos a ver el partido de la Champions? Vamos, vamos, vamos No, nada Es que no puedo Ajá papu ¿Qué? ¿La voz no te deja? Ay 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 Sí, 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 dale Yo voy, yo voy, yo voy ¿Y tú para dónde crees que vas? Amor ¿Y tú lo vas a dejar salir con su primera vuelta? Yo no voy a ver ningún partido Mi amor En serio Yo me voy a ver el partido Déjame ir Déjame ir Déjame ir Ay, sí, déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Se va por también Déjalo ir Está bien mi amor ¿Ves? Y te compras una cerveza con tus amigos Tomás Ese es mi amigo Chicos, vamos a darle un pequeño stop a estos videos cortos A los mejores videos cortos que subí hoy en mi Instagram Para pasar uno de los momentos más emocionantes en las redes sociales En la serie El Jesús La cual hice en colaboración con Martito Vende Para su serie Y bueno, para mí fue muy difícil Por lo que van a ver a continuación Dígame, señor Señorito Porque es que a ti no te consta De que yo perdí mi virtud Respeta, ¿oíste? Vamos Necesito que me traigas al Jesús Aquí Al señor Jesús Más conocido como Añez Yisú Por contrabandear tragos Y comprar pan Claro, porque es que está contrabandeando Y eso a mí no me sirve Y además de eso Tiene derecho a crucifixión Necesito que lo traigas ya Voy a retirarte Sí, señor Antes de continuar Vamos con uno de los videos más cortos Que he grabado Creo que fue el primero Lo hice con Lolita Show Con Mayra En colaboración de ellas dos Hicimos como una escena de pareja infiel No fue el mejor scale Tampoco fue el mejor video corto Pero fue como el inicio De todos estos videos que acaban de ver Así que vamos con este primero Y creo que muchas personas no lo han visto El primer video corto de LuchoJR En colaboración con Mayra Laurita Show ¿Quién es? Hola, mi amor Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola, mi amor ¿Sigue? Gracias Siéntate, amor ¿Cómo te fue? Bien ¿Tú cómo estás? Pues, no ¿Y qué haces aquí? No te esperaba Amor Quise darte la sorpresa ¿Te gusta la sorpresa? Amor Vamos a la tienda ¿No quieres salir? No ¿Por qué? 20 minutos después ¿Me regalas agua? Sí, amor Dios Espera Amor ¿Dónde están los pasos? Luis ¡Disney! ¡Esto es! Corre, 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 corazón Y déjenme comentarles Que si ustedes quieren Que grabar videos cortos Son fáciles Aquí les tengo Uno de atrás en cámara Para que se den cuenta Que la risa que botamos todos Porque a veces Se nos sale de la mano Lo que hacemos Así que Dense en cuenta Lo que estoy hablando No es fácil Grabando ¡Zuuu! 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 Tres Dale Tres, dos Grabando ¡Ey, ey, ey! ¡Jonathan, Jonathan! ¿Ey qué? ¡Echa, Dios mío! ¿Qué te crees? ¡Una jauda! Para encarar a ese pajarito Mi amor ¡Uy! Chicos, aquí este especial De videos cortos Espero que les haya gustado muchísimo Estaré haciendo más videos cortos Para hacer la segunda parte De este video Saben que me pueden conseguir Como ArrobaLiGraciasD10 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 Antes de finalizar Darles muchísimas gracias A Jonathan de Martito Vende Que fue una persona Que me colaboró Demasiado Para el crecimiento De este tipo de videos También darles muchísimas gracias A Laurita Show Que hizo parte del reparto Redundancia Mayra Vélez Camila Rojas Pedro Chencho Y muchísimas personas más Espero que aquí abajo comenten ¿Cuál fue su mejor video corto? Digan Me encantó Y les estaré respondiendo También Que se suscriban a mi canal Estamos próximos ya A los mil suscriptores Y a la meta del mes Así que Suscríbanse Húndan la campanita Para que sigamos creciendo Y como siempre digo Continuamos con más al extremo Bye Estamos reunidos con el señor Para la hermosa unión De esta hermosa pareja De Jorge Y Rosa Jorge ¿Aceptas como esposa A Rosa? Yo Jorge Luis Villa Te acepto a ti Para amarte Y respetarte Hasta que la muerte No separe Yo Rosa Portela Te acepto a ti Jorge Luis Como mi esposo Para amarte Y respetarte Hasta que la muerte No separe Si hay alguien aquí presente Que quiere interrumpir La unión de esta hermosa pareja Que hable ahora O calle para siempre Yo me opongo Uy Hace 20 años No se veía esto Jesucristo Yo no puedo dejar Que te cases Con esa boba Estúpida Ay yo sabía Que no me ibas a dejar Cometer esta locura Horto Ay Elegio estúpida Que esta fia Vamos Come on